Creo que ya volví a equivocarme, yo me equivoqué Creo que no debí de alejarme, pero me alejé Me caí de primera, pero no estoy sola Y ya no entendí que lo que me dolía no dolerá ahora La vida es así, ha pasado el tiempo, me cansé de esperar Sé que con la misma piedra no me vuelvo a tropezar Porque nunca he sido cobarde Nunca lo seré, quien pide perdón cuando es tarde Y ya no lo haré, yo aprendí que caer solo te hace más fuerte Pero no debí equivocarme Me cansé de pedirte perdón a diario, ya no hay más letras en el abecedario Para llorar no hay espacio en el calendario, nunca me verás llorando a mí en el escenario Ya lo sé, que me equivoqué, que no fuiste tú, que fui otra de él Ya lo sé, que yo te fallé, pero una amiga se perdona, ya perdóname Ha pasado el tiempo, me cansé de esperar Sé que con la misma piedra no me vuelvo a tropezar Porque nunca he sido cobarde, nunca lo seré, quien pide perdón cuando es tarde Y ya no lo haré, ya aprendí que caer solo te hace más fuerte Pero no debí equivocarme Y me levanté Yo me levanté Yo me levanté Yo me levanté Y me levanté Yo 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 me levanté Gracias.